Te está esperando en la oscuridad. Está sentado con las piernas cruzadas, inmóvil como un lago plácido y paciente como un monje rezando a dos metros de profundidad en meditación. Ha estado así durante tanto tiempo. Su cuerpo resbaladizo con una grasa negra mortal, la piel vieja y demacrada, los ojos negros y planos, con el tipo de calma que solo se encuentra en los insectos que se arrastran y los grandes tiburones blancos. Su boca sin labios se extiende sobre su mandíbula en un feo rictus negro. Puede que sea un anciano, pero confía en nosotros. Tiene muchos trucos nuevos que le encantaría mostrarte. Se sentaba en el lugar más solitario del mundo, las profundas y oscuras entrañas de un sitio de contención de la fundación SCP, rodeado por una compleja confluencia de medidas de contención. Diferentes formas, líquidos que corren, luces brillantes, el tipo de acero tan grueso que un arma nuclear solo dejaría rayado. Todas las cosas que tenían tendencia a confundirlo. Porque eso es todo lo que hacían. El viejo río para sí mismo en voz muy baja. Toda la gente le tiene tanto miedo por un hecho inmutable. No está atrapado aquí. Solo está descansando. En virtud de sus habilidades anómalas únicas para atravesar sólidos a voluntad y resistir cualquier forma de daño físico que puedan causar, no hay forma de contenerlo realmente como todos los demás. Todo lo que la fundación SCP podía esperar hacer, era hacer que irse fuera tan inconveniente para que él hiciera que sus pequeñas aventuras en el exterior fueran menos atractivas que simplemente quedarse sentado sin hacer nada. Después de todo, tenía todo el tiempo del mundo. Y cuando siempre tienes un más tarde, ahora hay mucha menos presión para hacer cualquier cosa. Pero como todas las criaturas pensantes, y por favor, ten en cuenta que SCP-106, el miserable y aterrador viejo, es en gran medida una criatura pensante, estaba sujeto al aburrimiento ocasional. Y cuando la mayoría de las personas están aburridas, pueden jugar un videojuego, ver algunos videos de YouTube o volver a ver su serie favorita por quinta vez. Pero para el viejo, matar el aburrimiento era, bueno, matar gente. Pero no solo matar gente, por supuesto. A decir verdad, para él, matar era realmente la parte menos entretenida de todo el asunto. Los gritos, la mendicidad, las súplicas desesperadas, lágrimas cálidas en mejillas temblorosas, convulsiones de dolor, sudores fríos, miedo tan intenso que da un paso a una locura farfullante. ¿Ese brillo opaco de esperanza muerta en sus ojos cuando se dan cuenta de que su destino es inevitable, y que él, su captor, su torturador, decidiría el momento exacto en que se deslizaban hacia el vacío? Oh, para eso vivía. Si a lo que el viejo hacía, se podía llamar vivir. Se partió el cuello y se lamió los dientes. ¿Estaba salivando? Todos esos pensamientos sobre el dolor parecían haberlo alterado. Podía sentir los latidos distantes de su corazón, sangre vieja y negra bombeando a través de los corredores polvorientos de su sistema vascular. Sinapsis retumbantes y chispeantes de excitación ante la idea de sondear nuevas profundidades de la miseria humana. Como un estudioso del sufrimiento, un pionero del dolor. Todos esos tontos drones de la fundación, con la audacia de pensar que tienen el control, les enseñaría a gritar de nuevo. Mientras tanto, en la sala de control de la cámara de contención del viejo, se desataba el infierno. Los monitores de los signos vitales del monstruo estaban llenos de picos. La actividad cardíaca y cerebral alcanzó su punto máximo, tal como siempre ocurría antes de que el viejo decidiera ponerse activo. Las cámaras en su cámara de contención lo mostraron poniéndose de pie de manera constante, haciendo crujir sus articulaciones, ejercitándose. Su cuerpo comenzó a producir esa terrible mucosidad corrosiva a un ritmo acelerado, acumulándose en sus pies y liberando ráfagas de gases nocivos mientras se derretía el suelo. Años de pruebas de la fundación, y todavía no podían encontrar ningún material que pudiera resistir esa vil capa negra. Cuando el viejo comenzó a caminar hacia la pared, un especialista en contención en la sala de control agarró un teléfono cercano e hizo sonar la alarma de la brecha de contención. Necesitaban un destacamento móvil y todos los guardias del lugar movilizados para enfrentarse a 106 antes de que entrara en las instalaciones y comenzara a causar estragos. Tampoco podían correr el riesgo de que se escapara. El infame incidente en el que el viejo escapó para una masacre de Halloween todavía atormentaba las pesadillas de muchos miembros del personal. Tenía que ser detenido ahora. Se armó y reunió una pequeña fuerza de combate, junto con armaduras y varias luces portátiles de alta intensidad, para, con suerte, frenar al monstruo a tiempo para que agarraran a un clase D y colocaran el rompefémur. Cuando llegaron al pasillo que pretendían utilizar como punto de estrangulamiento para la huida, el viejo ya había atravesado la mitad de la capa exterior de la defensa, atravesando la pared con la misma sonrisa terrible y maníaca que siempre tenía cuando salía. Estaba a punto de infligir una violencia terrible por pura diversión. Los guardias y los miembros del destacamento móvil lo apuntaron con luces y armas. Todos ellos habían visto cosas terribles en el trabajo, el tipo de cosas que cargarían a casi cualquiera con un trauma de por vida. Pero casi nada comparado con el horror del enfrentamiento directo durante una brecha de contención de 1.06. Ese terrible elusivo de ataúdes era el infierno sobre dos piernas. Cuando descubrieron para su horror que las luces no parecían estar ralentizándolo tanto como habían anticipado, recurrieron al plan B. Esa B que significa bombardearlo con todo lo que tenían. El personal abrió fuego, bombeando ronda tras ronda en su oscura forma. Mientras que cada uno de una fuerte salpicadura carnosa, el viejo ni siquiera se inmutó. Cuando estuvo al alcance, todos esos meses de letargo dieron paso a una velocidad repentina y mortal. En muchos sentidos, el viejo era como un cocodrilo, un depredador de emboscada feroz e inteligente que conservaba su energía sabiamente. Podría parecer tan engañosamente lánguido que fácilmente podrías confundirlo con algo lento e inofensivo. Pero cuando estabas al alcance de la mano, la repentina rapidez y ferocidad te tomaban por sorpresa. Y para entonces, ya era demasiado tarde. En 30 segundos, el viejo era lo único que quedaba con vida en ese pasillo. Todos los guardias y agentes del destacamento enviados para detenerlo yacían muertos, chorreando su mocosidad negra. Se hizo el silencio, excepto por el silencioso burbujeo de la mucosidad que les carcomía la ropa y la piel. El viejo suspiró. ¡Qué aburrido! Había matado a tanta gente que todo comenzó a parecer un poco de lo mismo. ¿Cuántos gritos puedes escuchar antes de que todos se mezclen en un solo gemido estridente? Puedes cansarte incluso de tu comida favorita si la comes con demasiada frecuencia. Pero eso no importaba. El viejo tenía una orden de cosas diferentes hoy. Estaba dentro de una instalación de contención de la Fundación SCP, llena de tantos especímenes fascinantes de entidades no humanas, que el que llamaron SCP-106 simplemente no podía esperar para torturar. Solo había conocido una pequeña parte de las que habían contenido aquí. Pero dada la fascinante experiencia de su ataque pasado a sus compañeras anomalías, no podía esperar para conocer algunas más. Mientras tanto, los altos mandos del sitio hicieron todo lo posible para tratar de inmovilizar una segunda respuesta al infiel ciudadano mayor del infierno que actualmente paseaba por su instalación de contención de alta seguridad. ¿Podrían ponerse en contacto con otros destacamentos móviles desplegados en el área? ¿Tal vez podrían involucrar a los martilladores o samsara en este lío antes de que algo se salga de control? El viejo parecía más concentrado en algo esta vez. Sospechaban que incluso el rompefémures podría no funcionar para atraerlo hasta que reclamara lo que consideraba su premio. Tal vez deberían contactar al consejo O5. Los guardias de seguridad seguían el progreso de 106 a través de las instalaciones a través de sus vastas redes de cámaras de seguridad. Advirtieron a cualquier personal de investigación, administración y conserjería que se apartara de su camino, a menos que quisieran ser torturados hasta la muerte. Todavía no había arrastrado a nadie a su dimensión de bolsillo, por lo que para quien fuera que estaba reservado ese privilegio probablemente estaría teniendo una experiencia pegajosa particular. Solo podían especular sobre las intenciones de la bestia silenciosa. Un guardia notó algo. Al cruzar los movimientos de 106 con un mapa de la instalación, pudieron triangular hacia donde se dirigía. Directamente a la cámara de contención de SCP-096. Los labios del guardia se curvaron en una leve sonrisa pensando, si uno de ustedes monstruos puede matar al otro, tal vez salga algo positivo de este desastre. El viejo estaba dando un paseo por el camino de la memoria. La vez anterior cuando se escapó de su celda y decidió molestar a sus compañeros de prisión fue ciertamente memorable. Terminó en compañía de un reptil cascarrabias y una zorra coreana. Una pareja poco probable si alguna vez hubo una. Después de encontrarse en una habitación con ellos, decidió que deberían tener un poco más de privacidad, y los arrastró de regreso a su dimensión de bolsillo para divertirse más. Por supuesto, con dos a la vez, su atención se había dividido un poco. Pasaron tanto tiempo peleando entre ellos como resistiendo sus intentos de atormentarlos. Definitivamente lo pusieron a prueba ese día, y dio mucho más de lo que recibió. Después de tantas horas de brutal mutilación, apenas quedaba nada del lagarto, a pesar de su frustrante insistencia en curarse rápidamente de tantas de sus heridas. Aún así, era un buen ejercicio, incluso si los resultados habían sido menos que satisfactorios. Sin embargo, si pudiera obtener otra anomalía solo, podría tomarse su tiempo y realmente saborear el dolor que causaba. Oh, eso sonaba celestial. Pronto se encontró con una cámara de contención increíblemente extraña que rápidamente llamó a su atención. Parecía un enorme cubo de metal, sin forma de entrar o salir, ni siquiera una costura. Lo que sea que estaba atrapado allí, pensó el viejo, debe ser algo con lo que incluso los tontos de la fundación SCP realmente no querían tener nada que ver. Pero incluso más que la extraña vista, fue el sonido lo que atrajo al viejo, tentándolo como un canto de sirena. Estaba llorando, un gemido suave y sollozante que delataba un pozo sin fondo de miseria. Lo que sea que estaba haciendo ese sonido de llanto había conocido la verdadera desesperación, o lo que sea que pase por verdadera desesperación antes de haber tenido un encuentro cercano con el viejo en su dimensión de bolsillo. El viejo sonrió y pensó, Oh, hijito, te daré algo por lo que realmente llorar. Dio un paso adelante y se abrió camino hacia el cubo de metal. La criatura estaba en la esquina. En contraste con ese estúpido lagarto, este monstruo era agradablemente humanoide, con presumiblemente todos los puntos de dolor familiares. Espléndido. La única diferencia real era el color y la proporción. Era mucho más largo y desgarbado que un humano promedio, con piel grisácea y sin pelo en ninguna parte de su cuerpo. Aún así, era algo con lo que el viejo podía trabajar. La criatura ni siquiera pareció registrar su presencia. Simplemente se sentaba en un rincón llorando. Todavía sonriendo con su sonrisa lunática, el viejo se acercó y apoyó una mano húmeda en el hombro de la criatura. Su piel pálida comenzó a chisporrotear por el toque corrosivo del intruso. Un charco de lodo vil comenzó a extenderse bajo sus pies, hasta que la otra criatura también quedó rodeada. Poco a poco, se hundieron en el lugar favorito del viejo fuera del mundo. La dimensión de bolsillo. Su propia mazmorra personal, eterna e infinita, donde las únicas leyes son el dolor y el terror para todos excepto para el mismo viejo. Poco sabía él que esta vez los puntajes pueden ser un poco más parejos en ese frente. Allí estaban ambos, en ese terrible laberinto de pasillos y cámaras donde el viejo había hecho incontables vidas infinitamente peores que cualquier terrible más allá que pudiera seguirle. Y aún así, esta criatura no parecía cambiar su reacción. Estaba casi irritado por eso, y lo que es más, en todo ese tiempo la criatura ni siquiera se había girado para mirarlo. Tendría que arreglar eso también. El viejo con su fuerza impactante agarró el hombro del monstruo y lo giró, mirándolo fijamente en la cara, con sus ojos negros y su sonrisa maníaca. Pero no pudo evitar encontrar lo que le devolvía la mirada, desconcertante. Sus ojos estaban en blanco, su rostro estirado y deformado en una mueca permanente como el viejo cuadro de Munch, el grito. Y en el momento en que el viejo lo vio, eso fue exactamente lo que hizo. Su boca abierta dejó escapar el gemido más terrible que el viejo jamás había escuchado en todos sus años de tortura. Fue un grito de incognoscible tristeza y miedo, pero de alguna manera el viejo sintió que esta criatura no le temía. Se temía a sí mismo. Temía lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué diablos había arrastrado hasta aquí con él? Sin previo aviso, los terribles lamentos pronto dieron paso a una agresión repentina y feroz, tal como el viejo le había dado a un grupo de guardias de la fundación y agentes del destacamento móvil esa misma noche. Fue solo por una mezcla de pura suerte y su propio instinto animal afinado que el viejo pudo esquivar el primer golpe de la larga y ágil extremidad anterior de la criatura. No podía creerlo. Estaban en su lugar especial. ¿Y esta víctima suya tuvo la audacia de contraatacar? Bueno, pronto pondría este monstruo en su lugar. Mientras el monstruo continuaba rugiendo y golpeando hacia él, el viejo simplemente caminó hacia atrás hacia una pared cercana, desapareciendo en una mancha negra. Por supuesto, el monstruo, mejor conocido por la fundación SCP como SCP-096 o El Chico Tímido, simplemente atravesó la pared para perseguirlo, pero del otro lado solo otra pared. Había desaparecido. ¿Cómo? Por lo general, cuando algo ve la cara del chico tímido, inmediatamente tiene una especie de conexión intuitiva con ellos. Puede sentir su presencia, está grabado a fuego en su mente, un faro de referencia, un imperativo imparable. Él sabe exactamente dónde están y cómo llegar a ellos, pero nada en esta situación era típico. El chico tímido sintió toda la ira asesina que normalmente sentía, pero el resto era solo estática, donde estaba escondida la vida que necesitaba abolir. De repente, el viejo apareció detrás de él y le metió la mano en la espalda al chico tímido. Su puño derritió directamente a través de la carne y la piel, causando que la criatura dejara escapar otro terrible gemido. Pero como era de esperar, no dejaron ni un rasguño en el esqueleto indestructible del chico tímido. El chico tímido hizo un 180 y giró de nuevo hacia el viejo, pero ya se había ido. Aquí en la dimensión de bolsillo, el viejo tenía la máxima ventaja como local. Aquí el espacio y el tiempo eran sus juguetes. En las infinitas y retorcidas paredes laberínticas de la dimensión de bolsillo, el viejo no era solo el diablo, también era Dios. Pero se necesitaría mucho más que algunos trucos baratos y daño físico para disuadir al chico tímido de su único propósito en la vida. Comenzó a correr a través del laberinto personal del viejo como una rata de laboratorio enloquecida, atravesando pared tras pared buscando para siempre al monstruo que lo atrapó aquí. Vería la cara sonriente de ese viejo podrido de vez en cuando, el destello de sus ojos negros y dientes sucios en las sombras. Pero cada vez que intentara golpear las sombras, no habría nada allí. Y cada vez que tenía la oportunidad, el viejo emergía de las sombras detrás del chico tímido para contraatacar, arañando su carne y desapareciendo de nuevo antes de que la bestia atrapada pudiera tomar represalias. El viejo y desagradable sádico empezaba a divertirse un poco. Era una prueba de reflejos, un juego clásico de golpe al topo. Y cada vez que la criatura fallaba en golpearlo, su angustia solo parecía crecer. Esto estaba perfectamente bien para el viejo. Después de todo, disfrutaba un poco de tormento mental tanto como amaba la tortura física. Y un humano habría muerto o caído en la desesperación mucho antes. La maravillosa mezcla de resiliencia y dolor de este monstruo lo convirtió en un gran juguete para masticar. El viejo mantuvo esta rutina, provocando y golpeando hasta que sucedió algo inesperado. Apareció, esperó el golpe, desapareció a medida que se acercaba y luego reapareció detrás del chico tímido para asestar otro doloroso golpe. Esta vez, sin embargo, parecía que su víctima se había anticipado a su patrón. El chico tímido se giró más rápido que cualquier cosa que el viejo hubiera visto jamás, y lo golpeó con tanta fuerza que voló a través de varias paredes en su propio laberinto, destrozándolo a medida que avanzaba. Golpeó el suelo atónito por el hecho de que el chico tímido realmente le había dado un golpe, pero no había terminado. El monstruo que chillaba vino saltando tras él. Antes de que el viejo pudiera ponerse de pie, lo golpeó una y otra vez, golpeando su vil cuerpo contra el suelo que se agrietó y se desmoronó. El viejo se burló y se hundió en un charco de mucosidad en el suelo. El viejo se había ido otra vez. SCP-096 gritó con una mezcla de rabia, desesperación y frustración. Tan consumido con su búsqueda que no notó que el charco de mucosidad corrosiva estaba creciendo lentamente. Comenzó a elevarse, burbujeando y silbando a los pies de SCP-096, cada vez más y más profundo, a medida que las paredes se elevaban más y más a su alrededor. La criatura gimió hasta que una marea de la horrible sustancia alcanzó su rostro y cayó encascada por su garganta, derritiendo todos los órganos internos. Cuando la criatura estaba completamente sumergida, SCP-106 se manifestó sobre la pared y miró hacia abajo sonriendo con rencor, y pensó, Oh, puedes pensar que me habías atrapado, pero al final, siempre gano. Nada podría sobrevivir a eso. Y sin embargo, todavía surgían burbujas del lodo de abajo. El viejo apretó los dientes podridos y apretó los puños con silenciosa ira. Momentos después, de vuelta en nuestra dimensión, se abrió un portal en el suelo de la cámara de contención de SCP-096. Vomitó el esqueleto de SCP-096, cubierto de una sustancia negra burbujeante, y SCP-106. 096 probablemente se regeneraría por completo en un par de horas, y si el encuentro de 682 con él era un ejemplo, probablemente no estuviera dispuesto a interactuar con el viejo. Y el mismo viejo, que no pudo evitar sentirse un poco humillado por toda la experiencia, se alegró de que los dos probablemente nunca se volverían a encontrar. Dejó a 096 en regeneración y comenzó el camino de la vergüenza de regreso a su cámara de contención. Ni siquiera necesitaban el rompefémures, solo tenía ganas de sentarse y procesarlo todo. Nadie más sabría lo que sucedió en la dimensión de bolsillo ese día, y para el orgullo del viejo, probablemente era lo mejor. Pero él sabría, él siempre lo sabría. Al final de la noche estaba sentado nuevamente en su cámara de contención contemplando con tristeza. Maldita sea viejo, ¿has perdido tu toque? Ahora echa un vistazo a SCP-096, mirar una foto del chico tímido en el espacio, el chico tímido, preguntas y teorías. Y SCP-106, el viejo, teorías de origen. Para más videos sobre los aterradores combatientes de hoy.